En marzo se ha vencido. Justamente estamos en ese proceso para reubicarlos también en otros lugares, ya que en las gestiones pasadas se les autorizó, pero en lugares que no deberían estar. Por eso nosotros estamos trabajando en ello y más o menos la 15 de mayo nosotros ya estamos definiendo todo eso. ¿En qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, en el rubro de desayunos hay más o menos 30 aproximadamente, en el rubro de quínoa y golosinas, más o menos alrededor de 78 a 80 usuarios. ¿En torno a las autorizaciones que tiene alrededor del mercado central? Sí, nosotros justamente hemos tenido reunión la semana pasada con la dirigencia del mercado y también hemos evidenciado que no todos tienen el permiso o han tenido el permiso. Hay muchos que son informales. Bueno, nosotros estamos coordinando, como le digo, con toda la asociación del mercado central para poder erradicar a todas esas personas, ya que son, como le vuelvo a decir, más o menos el 15 de mayo ya tiene que estar todo ya claro. ¿Qué lugares van a ser intangibles? Justamente estamos, como le digo, en ese reorrenamiento de poder ubicarlos en sitios estratégicos, ya que los pasajes y las calles está prohibido el comercio ambulatorio. ¿Ya tiene ya de unidad cuáles son esos sitios estratégicos? Sí, justamente, bueno, eso se está trabajando con la asesora legal y exactamente ya tiene todos los puntos donde se les va a ubicar. Previo a eso también vamos a tener una reunión, vamos a convocarle a todos los usuarios para poder coordinar, juntamente con el señor alcalde. ¿Pero la asesora legal para que pueda dar un informe tiene que salir a las calles? A la asesora nadie la conoce. No, no, no. Nosotros hemos recorrido ya todos los puntos con la asesora, con los fiscalizadores. Hemos recorrido ya las semanas pasadas. Ya tenemos todo claro ya.